Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuares TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. En lavicultura.mx asistimos al magno evento ABKO 2023, en donde su presidente saliente Edgar Hernández aseguró que a través de su labor profesional, los aviespecialistas juegan un papel importante en la promoción al consumo de proteína animal. En el Senacica declararon que en el actual sexenio del presidente López Obrador, el presupuesto destinado al organismo se ha reducido en más de 40%, sin embargo han sido capaces de continuar cumpliendo con las labores sanitarias. El GCMA reportó que durante la primera quincena de agosto, el precio conjunto de los productos que integran la canasta básica pecuaria incrementó más de 4%, superando los 125 pesos por kilogramo. Proyecciones de la ABPA brasileña indicaron que este año sus exportaciones de carne de pollo incrementarán 8%, sobrepasando por primera vez en su historia la brecha de los 5 millones de toneladas. Kellogg's, Nestlé y Kraft iniciaron una demanda contra la industria estadounidense del huevo, argumentando que de 2002 a 2008 diferentes empresas y organismos conspiraron para inflar los precios en el mercado. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.